Hola amigos, si estás muy feliz de que Dylan no haya muerto y también quieres que Miran crezca en un ambiente con padres, presionemos el botón me gusta y veamos nuestro número. ¿Cuáles son los nombres de los seis nuevos actores de nuestra serie? ¿Miran se reunirá con sus padres? ¿Descubrirá Varan que Dylan está vivo? ¿Dylan se divorciará de Varan? Aquí responderé a todas vuestras dudas amigos. Pasemos a la nueva temporada de la serie Bloodflowers, si recuerdas. En el nuevo episodio de la serie Bloodflowers, Dylan fue arrastrado a la orilla en el último episodio, pero Dylan le gritó a Miran tan pronto como se despertó. Entonces Dylan pensó que Miran se había ahogado en el mar. Ni Dylan sabrá sobre Varan. Varan tampoco sabrá que Dylan está vivo. Pero cuando comience la próxima temporada, Varan verá a Dylan viviendo con Akif. Varan abrazará a Dylan tan pronto como lo encuentre. Pero Dylan nunca se acercará a Varan con buenas intenciones. Porque Dylan pensará que Miran murió a causa de Varan. Dylan incluso abofeteará a Varan. Dylan le preguntará a Varan si no pudiste salvar a Miran del mar. ¿Por qué estás vivo? Varan se sentirá un poco ofendido por las palabras de Dylan. Pero como Varan sabe que Dylan actúa con su instinto maternal, la abrazará y le dirá que todo estará bien. Pero Dylan nunca se rendirá. Dylan verá en sus sueños cada vez que su hijo no está muerto. Dylan le dirá a Varan que Miran está vivo. Lo vi en mis sueños. Varan le dirá a Dylan que nuestro hijo está muerto. Pero Dylan se enojará con Varan y se divorciará de Varan para encontrar a Miran. En otras palabras, Varan y Dylan se divorciarán por culpa de una mujer llamada a ser. Pero, afortunadamente, encontrarán a Miran. Porque en este proceso pasarán seis años de nuestra serie. Varan, por otro lado, añorará a Dylan en este proceso. Pero Dylan volverá a Varan después de seis años. En ese momento, seis nuevos actores se unirán a nuestra serie. Entre estos actores, Hacer Carabey será interpretado por Aya Ande Genosman. Tarka Carabey será interpretado por Mert de Mirsi. Berfin Carabey será interpretado por Melis Gemen. Seyda Carabey será interpretado por Yam Murat Maka. Miran Carabey será interpretado por Emir Keskin. Y Ayan será interpretado por Tuvá Valquere. Hacer es la mujer de mal corazón de nuestra serie. Entonces, es Hacer quien secuestró a Miran. Además, Hacer es la verdadera madre de Varan. Entonces, Aiten no es la madre de Varan. Esta verdad pronto será revelada. Tarka es el hermano de Varan. Pero por ahora, Tarka se enamorará de Dylan e intentará conseguirla. La hostilidad entre las dos familias continuará hasta que se revele la verdad. Una vez que se revelen los hechos, comenzarán maravillosas sorpresas en nuestra serie. La mayor sorpresa de todas es que Dylan vuelve a quedar embarazada. Entonces, ¿crees que Dylan responsabilizará a Varan por la muerte de Miran? Estaré esperando tus comentarios a continuación.